Hola, buenas noches. Bueno, don Álvaro, tenemos pruebas cada vez más contundentes de que el gobierno lo sabía, conocía los riesgos de contagio, pero no tomó medidas ni canceló las manifestaciones porque no quería ensombrecer su gran fiesta feminista del 8 de marzo. ¿Qué le parece? Bueno, asistimos al colmo de la manipulación de intentar enfrentar a la sociedad por cualquier motivo, siempre motivos falsos, enfrentar a norte, sur, derecha, izquierda, hombres, mujeres. Nosotros amamos a las mujeres, las mujeres aman a los hombres. Todas estas gentuza, que es lo que son esta banda de delincuentes que nos gobierna, se agarran un clavo ardiendo a cualquier argumento que no existe, porque no hay argumento en el fondo, para desviar la atención, para intentar justificar sus decisiones criminales. Esa manifestación fue una manipulación absoluta, ese movimiento mal llamado feminista es absolutamente y rigurosamente una falacia, todo él en sí mismo, y esta gentuza lo que intenta es, pues eso, provocar a las personas que piensan con el sentido común, no hace falta pensar de una manera muy, no hace falta ser, tener cuatro carreras universitarias para tener el sentido común, que hace saber conocer claramente que estas manifestaciones fueron causa directa de contagios masivos, una causa directa que se conocía que iba a ocurrir, que el propio gobierno evitó otras concentraciones, como la misa, o el acto unémico de los evangelistas, el acto religioso, y otras concentraciones. Hace mucho tiempo la propia policía había advertido que había este riesgo de contagio, y esos documentos han salido a la luz pública. La prueba que la Fiscalía General del PSOE, o sea, la antigua Fiscalía General del Estado, está intentando amedrentar a la juez valiente que intenta hacer justicia, es la clave, la prueba flagrante, que esta gentuza lo que quiere es amedrentar al único poder que queda libre en este momento, o casi, porque la mitad son del PSOE, al servicio del PSOE, ahí está el Prada, por ejemplo, bajo cuya decisión fraudulenta tenemos este desgobierno criminal, en la moción de censura aquella fraudulenta en sí misma, y de repente salen jueces, como la jueza Laia en los casos ERE, mira que le dieron a la pobre mujer, pero ella R que R, nunca mejor dicho, eso de R que R, pues estuvo en su puesto, en su responsabilidad, para juzgar a estos crímenes, como la actual juez tiene que estar con el apoyo de la gran mayoría de los españoles que queremos, necesitamos, para el bien de nuestra democracia, y que pueda continuar un poquito de libertad en España, que esta gentuza sea juzgada por los crímenes derivados de autorizar esa manifestación, no solo autorizar, promoverla, incluso asistir, sabiendo que había contagio y asistiendo cobardemente con sus guantes y sus prevenciones. Increíble que esta tal Montero, que es una persona que no tiene capacidad ni intelectual, ni moral alguna, para ser, por supuesto, ministra de nada, pues se dedique a pervertir la realidad y a comer el coca a la buena gente. El problema es que, claro, hay muchos medios de comunicación que le siguen, y eso es el cáncer de la democracia española. Don Álvaro, menciona usted a la juez valiente, efectivamente, Carmen Rodríguez Medel está investigando, y en círculos jurídicos se da por hecho que se podrá determinar, a lo mejor, prevaricación, no haber cancelado esa manifestación a sabiendas del riesgo que conllevaba, pero se considera difícil poder demostrar, por ejemplo, homicidio imprudente o involuntario. Sin embargo, existe un estudio de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que asegura que, de haberse tomado medidas, por ejemplo, estado de alarma una semana antes de lo que se hizo, es decir, antes de la manifestación, se podía haber evitado un 62% de los contagios. Entendemos que también, por tanto, se hubieran producido menos muertes de las que se produjeron. ¿Hasta qué punto cree usted que podría existir responsabilidad penal por parte del Gobierno en materia de eso, de homicidio imprudente o involuntario? Hasta todo punto. La responsabilidad penal es clarísima. El hecho de que quieran ocultar el número de fallecidos es una de las grandes pruebas que disponemos los españoles para condenar ya, vamos, políticamente, desde luego, a este Gobierno criminal. Yo espero que la justicia no sea medrente, insisto, que esta juez valiente, pues, siga adelante. Y este desgobierno, insisto, en el concepto criminal, gobierno criminal, desgobierno criminal, pues, políticamente está condenado. Es que luego vendrán los jueces, pero es que esta gentuza tenía que haber dimitido ya, es lo mismo que Marlaska. O sea, el hecho de que no dimita es porque se agarra un clavo ardiendo y la clave de todo es que la opinión pública no se revoluciona porque controlan esa opinión pública a través de los medios de imposición ideológica que controlan hace 30 años. Y ese es el gran, como digo, el gran cáncer de España y el gran cáncer de nuestra democracia es que los medios de comunicación están en servicio de esta banda organizada de delincuentes, del PSOE, del Podemos, de los separatistas, en fin, de la EF de Europa, que es lo que nos gobierna en este momento. Aquí el gobierno de Pedro Sánchez, consciente de su mala gestión y de las explicaciones que le puedan pedir, está tratando de repartir responsabilidades, echa la culpa a otros y ahora señala a las comunidades autónomas. ¿Qué le parece que haga eso, teniendo en cuenta que ellos tenían el mando único a la hora de gestionar esta pandemia? Pues es más de lo mismo. Esta banda lo que quiere es intentar perpetuarse en el poder para su agenda política destructora de la verdad, destructora de la nación, destructora de libertad, destructora de la soberanía nacional, tienen al chavismo, al narcotráfico internacional, apoyándolos, a los globalistas, hasta, en fin, es que sabemos exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, para ellos estos son pequeños problemas. Es que para ellos eso no significa nada. O sea, que haya 50.000 fallecidos por su mala gestión, mejor dicho, su gestión nefasta y criminal, les da igual. Ellos se van a perpetuar en el poder, sea como sea, y la única opción que tiene España y el resto de Europa para que nuestro país no caiga en las garras de esta banda organizada de delincuentes, es que el español, el pueblo español, apague la televisión, la mayoría de los canales, y que la derecha tenga, y no solo la derecha, parte de la izquierda de sentido común y de lealtad a sí misma y a la nación, tengamos todos juntos la capacidad de comunicar la verdad. Hasta que eso no ocurra, va a ser muy difícil, porque hacen y deshacen como les viene en gana. Entonces, es un poco, es luchar contra los morinos de viento, y eso lo saben muy bien. Es que, insisto, llevan 30 años comiendo el coco a España a través de la televisión y la mayoría de los medios de comunicación controlados absolutamente por ellos. Y entonces, ante eso, está el canal de ustedes y pocos más, alguna estación de radio y muy poquito más. Y por eso tenemos que estar muy, muy pendientes de ahora las redes sociales, que es el único conducto de libertad que puede quedar, y ya también castrado, e intentar que España despierte y que las personas se den cuenta que es que es una manipulación constante y absoluta de todo. Y entonces, claro, al curso, poco hay que hacer, pero efectivamente, denunciar, y sobre todo la justicia, valiente, sin parar de defender la justicia, que es defender la ley, la democracia y la libertad. Pues esperemos que así sea, que se ponga la verdad y sobre todo la cordura y el sentido común. Don Álvaro de Marichalar, muchísimas gracias y un saludo desde España. Un saludo, muchas gracias y ánimo en proclamar la libertad desde la verdad, que hacen ustedes muy bien mostrando lo que ocurre, ni más ni menos. Hacemos lo que podemos. Hasta una próxima ocasión.